Perdón, 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 estoy pensando en el dinero, no, 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 que no te quiero, no, 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 pero ahora está primero y por todo, dímelo, perdón, estoy pensando en el dinero, no, 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 es que no te quiero, no, 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 pero ahora está primero y por todo, dímelo, qué pasó, bebé, me estoy riendo, mami, en su face, estaba todo mal hasta que llegué, pasan las horas, no te puedo atender, me quedé sin batería en el cel, veo tu nombre cuando llegan las diez, estoy girando el juego otra vez, más de uno no me tenía fe, pero sé que la van a tener, estoy en busca de los héroes, bebé, dame tiempo, mami, ya vas a ver, te pido perdón si es que te fallé, pero creo que hoy a por todo, estamos en busca del millón, perdón, oh no, este juego es nuestro bebé, hace mucho tiempo lo busqué, perdón, perdón, estoy pensando en el dinero, ay, nena, no, es que no te quiero, no, pero bueno, si quieres hoy vamos a hablar, ay, ya, ay, que vamos a hacer, bebé, ay, no digas que no, lo haces la otra vez, dale, replay, dale, vámonos, después no me llames, esa es la ocasión, después no tengo tiempo, baby, voy por todo, más tranquila, me alejo de toda la porquería, me puse para esto y dejé la lo que decían, no sabíamos las mías, las del otro día, estoy turquiendo de ahí y ellos no me creían, ahora me dicen VIP, pero yo no estoy ahí, pero acá le vamos a hacer, bebé, después del café, antes de las 10, ahora en el plane, senden like a rey, mujer, no he llegado al millón, pero baby, ahora en bro, creo que ahora estoy mejor, aunque odie lo que soy, perdón, estoy pensando en el dinero, ay, nena, no, es que no te quiero, no, 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 pero ahora estás primero y por dos, dime lo que pasó, perdón, estoy pensando en el dinero, ay, nena, no, es que no te quiero, no, 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 es que ahora estás primero y por dos, dime lo que pasó, bebé, hace mucho tiempo lo busqué, nos vinimos a llevar el game, este juego es nuestro bebé, y ya lo van a ver, sin que no me tenían fe, pero ya la van a tener, estoy en busca del dinero, bebé, estoy en busca del dinero, y no es que no te quiero, no, pero ahora voy a por todo, voy a por todo, voy a por todo. Gracias. Gracias.